Muy buenas. ¿Cuál es la realidad de la población mundial? ¿El mundo está sobrepoblado o le cabrán más personas? Estas son cuestiones que se abordan recientemente cuando se hablan de temas que tienen que ver con el planeta tierra y sus recursos. Mientras en una mitad del mundo el concepto de que somos muchos y que debemos de tener la reproducción está un poco más asentada, en la otra parte del mundo piensan todo lo contrario, que el mundo es muy grande y que hay espacio para muchas más personas. Actualmente en el mundo hay aproximadamente 8.200 millones de personas. Se estima que durante casi todo el siglo XXI este número incremente hasta llegar a un poco más de 10.000 millones a mediados de la década de los 80 del presente siglo. Si tomamos la población actual en una perspectiva netamente volumétrica, todos los humanos que habitan la tierra podrían llenar un cubo como el que estás viendo de un poco más de un kilómetro de lado. Este ejercicio es solo para dimensionar visualmente la cantidad de seres humanos que habitan en el mundo en la actualidad. Se podría decir tranquilamente que con el tamaño de nuestro planeta podrían haber dos, tres o más cubos de personas como este, pero acá empiezan a jugar otros factores que determinan si el cubo está en una justa medida o si puede aumentar de tamaño o si se debe reducirlo. Bien, el cubo nos da una dimensión simétrica, pero ¿Esta dimensión es proporcional para toda la tierra? La respuesta es un rotundo NO. ¿Qué pasaría si te dijera que casi la mitad de ese cubo se encuentra en dos naciones? Peor aún, que casi tres quintos de ese cubo está en un solo continente. Así es, el continente asiático es el más poblado de la tierra, y la mayor parte de la humanidad reside allí, con India y China como las dos naciones más pobladas del planeta. Continuando en el tiempo, existirá otro continente que competirá por la corona del más poblado, este es África. Estas son las proyecciones de la población mundial mundial hacia el año 2050 y 2100, en donde África incrementará su población llegando a casi igualar a Asia a fines del siglo XXI. Las proyecciones nos dan un escenario claro de cómo será la población mundial en el futuro, con Asia y África siendo prácticamente tres cuartos de la humanidad, mientras que las Américas y Europa solamente serán un cuarto del total poblacional. Este crecimiento se justifica en parte por las actuales tasas de natalidad que presentan países y continentes. En Europa y las Américas se observan números pálidos de natalidad, mientras que al otro lado del mundo, en África se observan colores cálidos y en crecimiento sostenido de la población, teniendo a la cabeza a países como Nigeria y la República del Congo como los más poblados de este continente. Provocando así el nacimiento de más africanos que llegarán al mundo con muchas necesidades y problemas, haciendo que busquen otras alternativas de vida. Por su parte, Asia tiene números poblacionales increíbles en algunos países como India, Pakistán, Indonesia y Filipinas, mientras que en otras naciones como Japón y Corea empiezan a haber un constante declive poblacional, los más bajos de ese continente. Curiosamente el gigante asiático China tiene tasas bajas de natalidad, haciendo a fines del siglo XXI lo que otrora era una gran población sea mucho menos de mil millones de habitantes, un problema al que los chinos ya están proyectando soluciones a largo plazo debido a los problemas que esto conlleva. Por su parte, en el nuevo mundo será uno de los lugares con menos densidad poblacional de la tierra, en donde Estados Unidos, Brasil y México seguirán siendo las naciones más pobladas del continente. Menos de un cuarto de la humanidad vivirá en este continente, garantizando que existan extensiones de tierra por kilómetro cuadrado poco habitadas. Eso sí, dependiendo de las decisiones políticas que se tomen en cuanto a economía y inmigraciones humanas, y teniendo en cuenta las consecuencias que una drástica disminución de la población conlleva en distintos ámbitos de una nación. De esta forma, la población mundial se va moldeando hacia el futuro, durante lo que queda del siglo XXI, en donde claramente se observa el efecto balanza entre una mitad del mundo con respecto a la otra. Es posible que ante el decaimiento de la población en occidente existan fenómenos tecnológicos que ayuden a solventar los problemas generados por el envejecimiento y la mortalidad de los seres humanos. Mientras que al otro lado del mundo podrían enfrentarse a problemáticas derivadas de la sobrepoblación, que por supuesto hay que tener a la vista porque estos problemas pueden saltar fácilmente el charco. Estos, por lo tanto, son las realidades y proyecciones poblacionales del mundo, a no ser que algo extraordinario ocurra. Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete, te lo agradezco y nos veremos en una próxima ocasión.